Hola, estoy aquí en camino en bicicleta con mi bajo yendo a un ensayo, un ensayo especial. Por un lado, porque habrá dos bateristas, porque hoy noche tenemos un toque de jazz con dos baterías. Y por otro lado, porque me parece muy bonito esta sala de ensayo. Y eso es que este ensayadero se encuentra dentro de un apartamento de uno de los dos bateristas en el corazón de la ciudad. Y pues esto no tengo todos los días. Normalmente las salas de ensayo no tienen ventanas. Y hoy esta es una sala muy bonita. Aquí pueden ver algo de los carriles para bicicletas en Bogotá. La mayoría de los alemanes cuando llegan a Bogotá se sorprenden de que existen carriles para bicicletas. Una sala de ensayo muy súper, según yo, espacio para dos baterías. Y aquí con ventana y vista hacia afuera. Ahora nos encontramos en esta súper terraza en el penthouse. En una esquina cucurrida, en el corazón de la capital. Pues yo no sé, a mí me parece una súper vista si uno puede vivir tan central y tener la sala de ensayo en casa. Ahora estoy yendo al toque, esta vez con el carro. A veces lo he hecho en bicicleta a esta hora también, pero el regreso a la medianoche no es tan chévere. Igual estoy llevando el amplificador en el baúl. Este es el norte de la ciudad. Y aquí he llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! El afiche, la foto obligatoria, y el dueño tan amable nos ofreció una comida deliciosa. Y aquí ya estoy yendo a mi casa, sobre las avenidas vacías. Ya es el día después. Y no te olvides suscribirte a mi canal y chequea mi curso gratuito sobre cómo encontrar las notas en el bajo. ¡Chao! ¡Gracias!